El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el embajador George S. Master Smith y líderes de la comunidad americana. En 1942 se fundó la Biblioteca Benjamin Franklin y aparte de eso el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. Somos una organización apartidista, no lucrativa y además apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana. Totalmente. Aparte de eso, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos en México. John F. Kennedy cuando visitó México en su visita oficial pronunció unas palabras clave en esta relación bilateral. Como dijo John F. Kennedy ante the American Society, Porque tú formas parte de nosotros y nosotros parte de ti. Qué bueno que nos acompañas hoy. De verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación. Este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Los invitamos a formar parte de esta gran familia. Y les reiteramos que en la American Society, todas las nacionalidades son bienvenidas. Bienvenido. 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 magnífico de invitado y él es Iván Mucharrás que él trae ese estilo único de cocina, la pasión que tiene por los ingredientes regionales mexicanos, tiene una experiencia increíble trabajando en una de las cocinas más famosas del mundo y ha sido chef ejecutivo en Chileno Bay Resort donde tuvimos la enorme suerte de verlo hace poco porque ahí justamente ubicado a lo largo de una cala protegida, está la playa más increíble, más deseable de los cabos que ha sido conocida por mucho tiempo por esas tranquilas aguas donde se puede nadar y narices de coral pristinos, la breve aventura en el mar revela un mundo submarino oculto de peces tropicales, tortugas marinas, Chileno Bay Resort que es parte de Aubergh, esta colección maravillosa de hoteles y fue creada una visión distinta para preliminar una versión contemporánea del clásico escape de baja, esa estética ese mundo que se va difuminando la línea entre el interior y el exterior con esas terrazas y ahí tuvimos la suerte de conocer a Iván Lucharás a probar sus platillos y platícame, platícame de tu historia con Thomas Keller en French Laundry con Joel Robuchon en la Atelier de París eres tan joven joven mexicano y con esta carrera que has tenido tan magnífica qué gusto tener aquí muchas gracias por la invitación David, fue un verdadero placer y un honor haberlos tenido a ti y a tus hijas aquí en Chileno cenando en Comal la verdad fue una cena muy muy rica muy deliciosa no por nada más por la comida sino por la conversación las historias las risas entonces pues básicamente eso que sucedió es de lo que se trata chileno especialmente en Comal creo que al final del día lo que tratamos de hacer es hacer conexiones y experiencias reales y auténticas donde la conexión entre nosotros y nuestros huéspedes nuestros comensales son acerca de quiénes somos y cómo somos los latinoamericanos entonces no se trata no solamente de una región o un ingrediente sino que podamos transmitir un poquito esa cultura viva tan energetizante de los mexicanos de los latinoamericanos entonces utilizamos ese tipo de ingredientes en Chileno y de hecho el hotel con esta bahía que tenemos de fondo de eso se trata de poder hacer una probadita de eso y de las experiencias y al final del día lo que me contabas acerca o lo que me pedías acerca de las experiencias con pues estos grandes chefs que tuve el placer el honor y la fortuna de trabajar para ellos y con ellos pues es impresionante es poder trabajar bajo una visión donde el respeto no nada más por el ingrediente sino por las técnicas sino los procesos y el empuje por ver las cosas cada vez de una forma fuera de una caja acartonada pues ha servido mucho en mi experiencia el poder tener y aprender acerca de lo que significa ser disciplinado y consistente en lo que uno hace entonces ha sido una gran experiencia haber trabajado para ellos en específico pues en el French Laundry con Thomas Keller la cuestión del producto el ver una granja en frente del restaurante y ver que los productos llegaban todos los días en la mañana y poder seleccionarlos o a veces incluso cuando uno quería tal vez cocinar ciertas cosas decir no pues eso no porque no está en la temporada y no lo tenemos en la granja es un challenge a veces uno piensa que cuando uno entra a un restaurante los productos son ilimitados y no siempre entonces nosotros tratar de pensar de una manera que esos son los productos que puedes utilizar pero al final del día tienes que servir a un nivel de tres estrellas pues esa parte divertida y el challenge de poder de poder ser real y consistente con la sustentabilidad con la cuestión de la biodinámica el biodinamismo del suelo entonces creo que esas son las cosas que más me han llenado acerca de esas experiencias increíble tu aprendizaje y ese mensaje que logras transmitir a través de cada platillo a través de tu plática de cómo lo cuentas pero también de esos sabores y aromas y bueno Iván durante más de 20 años o Berks Resolve Collections ha ganado la reputación de crear experiencias residenciales de resort y están en ubicaciones excepcionales desde las emocionantes laderas del histórico Aspen hasta el romántico increíble Valle de Napa donde tú has estado tantos años y cada lugar cada propiedad refleja la singularidad de su codiciado de torno su discreta elegancia su servicio tan discreto y amable y en Chile no ve y lo lograron y lograron hacernos deleitarnos en ese enfoque de la cocina regional mexicana que tú has logrado imprimir ahí en cada cada platillo la pesca fresca del mar las almejas chocolatas las langostas y además el nombre comal este tipo de sartén de hierro fundido que es tan auténtico tan tradicional y el lugar con esas esas vistas únicas y tuvimos la suerte de probar los platillos riquísimos no sé si tú te acuerdas cuáles eran porque fue fue increíble los camarones con misu chiles chichito me encantaron los tacos de short trip probablemente fue mi platillo favorito ¿qué más pudimos probar esa noche? pues fue un pescado una lovina zarandeada con un fermento de coco y este y semillas de girasol también está muy bien una barbacoa de cachetes de wagyu y lo que se hace en esta barbacoa a mí lo que me gusta me gusta mucho de este platillo es que yo soy la ciudad originaria de la ciudad de México y las barbacoas del centro del sureste de México son muy peculiares pero aquí no existe ese estilo entonces lo que utilicé fue para hacer nuestro tipo de barbacoa aquí en Comal fue en chiles pasados que es un tipo de chile muy representativo del nor oeste del país específicamente de Chihuahua este además utilizar el sotol las pencas de maguey sotolero que pues son son chiles ingredientes y al final del día licores de digamos que son más de para acá y hacer el mismo proceso de una barbacoa de hoyo este pero pues con cachetes de wagyu que al final del día pues también son como los ingredientes de la zona mira te tengo una sorpresa que vengo aquí a tenerte envidia con esa vista increíble ella se acuerda muy bien de ella bueno Jacqueline que no se acuerda la directora aquí en el hotel Ricky y quien ha manejado de forma increíble todo el marketing pero además Jacqueline Jacqueline sigue siendo una pieza fundamental del éxito de Comal y del hotel es una gran amiga y muy querida y la extrañamos mucho entonces ahí estará pronto seguramente Jacqueline una de las mejores marketing ladies PR consulting y qué gusto que estés con nosotros Jacqueline y hablamos que estoy reconoció en el bar del BRIC qué bueno y le quieres preguntar algo a Iván cómo estás te ves súper bien pues bien ahí vamos nunca me quejo entonces siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y creo que dentro de todo nos ha ido muy 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 bien así lo vi la noche que estuvimos cenando ahí en Chileno Bay increíble ¿cuáles son tus planes en el futuro cercano? ¿qué más nos va a llegar Iván Mucharás? pues a finales del año vamos a abrir otro restaurante aquí mismo en el hotel todavía estamos en términos y busca del nombre el estilo va a ser una cocina mediterránea con mediterránea con los pescados y mariscos del mediterráneo del estilo más bien de cocción de los ingredientes de estas culturas que mucha gente a veces se le olvida cuántos países toca el mediterráneo y cuántos tipos de cultura desde pues no sé desde Marruecos Egipto con Israel el Líbano Grecia España Francia etcétera etcétera entonces ese tipo de culturas ingredientes pero hablamos del mar pues unido al mar de Cortés que es nuestro mar poder hacer hacer esa esa conexión entre nuestras culturas y sus culturas hablando de ingredientes de una forma casual lo que queremos es entregar de una manera casual como si te vayas muy bien exacto y que sea abierto para todo mundo o sea pueden ir niños o sea es como como que vengan y que te inviten a tu casa a una casa de Israel ¿no? a comer es un poquito de eso se trata ¿no? esa es una y la otra pues en el futuro muy cercano también se va a abrir otro Overs de la colección sería el nombre se llama Eterio esto se abre a finales del año en la Riviera Maya ya está a punto de ya está terminando de dar a luz ese hotel y a principios del próximo año bueno en el segundo cuarto lo más seguro del próximo año otro hotel en la Riviera Nayarit esto sería cerca de Punta Mita su nombre Susurros del Corazón sería con ese sería el cuarto hotel que abriríamos la colección de Overs en México y pues ojalá que existan otros proyectos más a futuro que maravilla escuchar pues bueno yo estoy ayudando ahí en todo en la parte culinaria de estos proyectos ¿no? entonces este pues ese es un poquito de lo que de lo que viene ya a futuro ¿no? pues yo te felicito y me despido te dejo con Debbie te mando mil besos saludos a todos por allá igualmente a Roger a Jordi a todos los extraño muchísimo pero y pronto para allá y que bueno estaréis pronto en todas estas nuevas inauguraciones y de verdad que fue un gusto ya estamos terminando platicar contigo tener aquí a Jacqueline Benítez esta magnífica hotelera mercadóloga y a ti que eres un chef genial nos encantó fue una experiencia única poder probar tus platillos platicar contigo y tener ese momento de flow que lograste hacer porque de eso trata la vida de estar siempre en la armonía y en un equilibrio con todo lo que hacemos comemos bebemos y platicamos gracias Iván Charaz te felicito abrazos nos vemos pronto ojalá salud y gracias salud nos vemos gracias gracias vaya aquí bye corazón gracias